Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La vinculación. La vinculación a numerosas entidades, a conservatorios, a universidades y una vinculación que va a marcar mucho la producción de Tortuga definitivamente es el vínculo con el patronato de las artes, que estaba además precedido por don Joaquín Piñeros Corpas, quien ayudó mucho ante Tortuga y le encargó a él la orquestación del cuadernillo de guitarra de mi señora Carmen Caicedo, que es un cuadernillo de guitarra del siglo XIX y que es el documento más antiguo que conservamos en Colombia en Colombia de la época. Entonces, a Tortuga va a participar de este proyecto y este proyecto lo va a marcar especialmente porque es un manuscrito de guitarra. Entonces, ahora, a diferencia de las piezas anteriores que había compuesto en Argentina, su acercamiento va a ser desde la música del siglo XIX, o sea, radicalmente distinto. Y va a componer más adelante, en un viaje a Madrid, donde además va a estar dedicado a hacer arreglos de música popular para orquesta, va a componer la música para la Gran Colombia gracias a un encargo también de Joaquín Piñeros Corpas. Y aquí va a ser una suite en donde la guitarra aparece con una característica solista, si se quiere ver así, en un ensamble de cámara, pero si uno escucha la pieza, va a estar, va a tener como una característica estar dentro del ensamble, aunque sea un instrumento solista. Incluso va a haber dos de los movimientos donde la guitarra no va a estar, no va a ser parte, digamos, de la instrumentación de estos movimientos. Entonces, para el día de hoy, hemos utilizado el manuscrito original que reposa en la Biblioteca Nacional, en el Centro de Documentación. Hay que resaltar que esta obra tuvo una revisión, hay bastantes versiones con otros instrumentos, y nosotros hemos decidido usar esta y encargarle al compositor bogotano Pedro Julián Flores la adaptación para piano y guitarra para el concierto de hoy, en el que también nos acompaña la pianista Daniela Campisi. Así que escucharemos una reversión de esa primera, de esa primera acción que fue el encargo original de la música para el tiempo de la Gran Colombia, Opus 76, de Blas Emilio Tortúa, basados en temas del cuadernillo de guitarra de mi señora Carmen Caicera. Opus 76, de Blas Emilio Tortúa, basados en temas del cuadernillo de guitarra de mi señora Carmen Caicera. Opus 76, de Blas Emilio Tortúa, basados en temas del cuadernillo de guitarra de mi señora Carmen Caicera. Opus 27, de Blas Emilio petite, parlezando-gén Lucas anderes en temas del cuello del cuadernillo de guitarra de mi señora Carmen Caicera. Opus 76, de Blas Emilio Ort 코� easilynó Googleuras en temas del cuadernillo de guitarra de mi señora Carmen Caicera. Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!